Hola, fútbol fanáticos, estamos acá con otras claves de los partidos, en esta ocasión el Napoli contra el Villarreal en un verdadero partidazo, uno de los partidos del día. Recordemos que acá se define la serie, quién es el que pasa la siguiente ronda o se queda en su casa, ¿sí? Jugará de local en Napoli el equipo de Sarri, el equipo italiano y el equipo de Marcelinho tendrá que jugar en un lugar bastante complicado. Siempre es complicado jugar contra el Napoli en los últimos 5 o 7 años y bueno, mucho más ahora que necesita sí o sí un resultado, ¿no? Y que necesita sí o sí ganar, aunque sea 2 a 1 para levantar la moral y así el partido que viene, la fecha que viene de la liga, ya van con otro ánimo. Bueno, como ustedes pueden ver lo hemos elegido como claves del partido Mertens, yo creo que Mertens va a querer jugar un gran partido hoy en día para poder ganarse la titularidad la fecha que viene, ya que Callejón está abajo, Insigne está abajo y no abastecen a Higuaín como lo necesita el delantero argentino. Bueno, Hamsik es el único junto con Alan que viene manteniendo el mismo nivel con respecto a las últimas 3 fechas, con respecto a toda la temporada, ¿no? Las últimas 3 fechas los únicos que mantuvieron el nivel fueron Kulibaly, fueron Hamsik, Alan y bueno, Higuaín si lo quieren meter, pero Higuaín prácticamente no le dan una pelota adentro del área como para que tenga una ocasión de gol. Después todos los demás están bastante bajos, ¿sí? Todos, todos, Gizai, Goulan, Albiol, Jorginho mismo, que yo pensé que iba a andar un poquito mejor, que con la personalidad de Brazuca pensé que iba a andar un poquito mejor, pero se bajó un montón. Bueno, hoy lo damos como clave del partido a Mertens en el visitante, el Wynn izquierdo, que puede complicar ahí a Mario al lateral derecho, lo puede complicar bastante, porque yo creo que Sarri le va a decir, muchachos, los 3 de punta se mantienen hasta los últimos 35 metros, se quedan ahí ustedes, 35, 40 metros retroceden como mucho del campo rival, cuando tienen la pelota del Villarreal, si no, no van a retroceder, más no van a retroceder. Y por eso creo que Mertens puede tener la clave ahí del partido, ya que lo pone a López, que es un mediocampista que está fresco, a Valdifiori también, como para recuperar rápidamente la pelota y salir rápido de contragolpe cuando tenga la pelota del Villarreal. La idea va a ser que no la tenga mucho en Villarreal. Lo pone Gaviadini de falso 9, por eso yo creo que Mertens va a jugar un buen partido hoy, y se va a querer ganar la titularidad, y sobre todo que pase en el Napoli hoy, ¿no? Y por eso lo puse como clave del partido en el visitante, en el submarino amarillo, a Denis Suárez, jugador que me encanta, el número 18, que juega por la izquierda, lo puede complicar ahí a Gesay, que es de los más flojitos que tiene en defensa al Napoli. Yo creo que puede hacer un muy buen partido hoy Denis Suárez, sobre todo saliendo de contragolpe, recuperando la pelota ahí con Bruno y con Trigueros, manteniendo a los defensores, que son dos buenos centrales. Creo que puede llegar un contragolpe rapidísimo, con Leo Batistado, Bacambú, Soldado, cualquiera de esos tres que juegue, le puede hacer el partido más fácil a Denis Suárez, que va a meter diagonales hacia adentro como loco, y es un jugador bárbaro y con mucha calidad, ¿no? Que lo puede complicar, yo creo que lo va a complicar al Napoli. Dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan, abrazo de gol, chau.